¡Qué bueno soy! ¡Pero solo te traes! ¡Pero solo te traes, tío! ¡Pero sí, estoy a todo! Ahora sí. Es el normal, ¿no? ¡Qué bueno soy! ¡Cómo tiro del carro, tío! ¡Cómo tiro del carro, tío! ¡Qué balón te has metido! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero tira! ¿Qué tira, tira? ¿Qué me vas a decir con lo que estoy haciendo? Me vas a venir aquí a contar la historia. ¡Míralo! ¡Solo! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué pase, qué pase! ¿Cómo que qué pase? Si estaba solísimo. Se ha rayado. Se ha rayado, se ha rayado. Se ha rayado. Con la pedazo de remontada.